Más o menos Ahí tenemos que pagar las bolitas Vamos a nuestro lugar Más es agradable Bueno, ¿y qué te parece si tu Zengó Centro? La verdad que muy bien La gente reclama seguridad Pero lo más importante que veo Esto es lo que más sirve La policía que vaya caminando Este es el sistema que mejor funciona Volveremos a eso de la confianza Con el policía Eso hay que recrearlo Creo que es el tema fundamental Eso es lo que me parece que tenemos que trabajar Y para eso tiene que haber Fortalecer la reforma en la policía ¿Qué pasa, no? ¿Están trabajando? Que cosas lindas que hay de acá, mirá Pasarito me mata Lo que sale Sando Excelente Bueno, estamos recorriendo un poquito Vistuseco Suerte, muy amable ¿Cómo están? Bien ¿Cómo están? ¿Y cómo anda la relojería? Bien ¿Cuántas veces que están acá? Yo no lo sé No, 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 no No, no, no No, no, no Gracias 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 Aquí estamos en contacto Saludos 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 Gracias Bueno, recorriendo y te sigo un rato Bueno, suerte, buen día Suerte, buen día Están muy yendo linda esta gente, impresionante ¿Cómo te vas? ¿Trabajando? ¿Cuántas veces que están acá? Y... ¿Qué te ha dado? Así, así Un tiempo, ¿no? Sí Hay movimiento, ¿no? No, no, no 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 Sí, ¿qué te va a hacer? Buen día ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, ¿qué te va a hacer? ¿Bien? ¿Cuántas veces que están acá? Seis años Bien, ¿no? Bien, ¿no? Bien, bien Bueno, un montón de gente de niños, por los mails, y estamos en contacto ¿Qué te va a hacer, eh? Un gusto Gracias Sí Gracias Estamos de aprovechar para los hayos No hay que echar mucha gente acá Por si vino, digamos, eléctro, 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 eléctro Bueno, Gracias Bueno, gracias a ustedes, eh, buen día Bueno, hasta luego, ¿qué tal la vez? Ahora son famosas, que me vienen a visitar a los candidatos Algo lindo poneme, no me pongas Bueno, seguimos de recorrida Bueno Ya separamos ¿Con los candidatos? ¿Qué sé yo? ¿Los formando? Sí, con el candidato Con los globos Vamos a arreglar con la novela, una nota Sí, me dijo Te dijo Chao Chao, suerte, gracias Que hay que tirar a ver Gracias, gracias